Dicen, tú ya no vas, tú sí vas, tú me sirves, tú no me sirves. Sacaron programa del aire y sólo tenía dos meses de transmisiones. Eso y más a continuación. Iniciamos. Hola, faranduleros y faranduleras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente domingo para todos y para todas. Espero que la estén pasando genial. Que de verdad, si están descansando, que descansen con toda la actitud. Descansen súper padre, súper tranquilos. Pero si les tocó trabajar, pues también háganlo bien, háganlo con ganas, háganlo con toda la energía. Porque al final de cuentas, vale la pena. Aparte, en muchos trabajos, los domingos pagan más. Así que bueno, vamos con la información del espectáculo. Porque no les he contado, se me ha olvidado platicarles, que fui a ver la obra de teatro Chicago, el musical. Sí, señores. Fui a ver Chicago, el musical. Está puesta en escena que en este momento se repone en México. Muy al estilo Broadway, de gran calidad, con gran contenido, con grandes estrellas. El gran regreso de Vivi Gaitán a los escenarios. Y de verdad es que yo estoy impresionado con Vivi Gaitán. Está maravillosa, extraordinaria. Mostrando una disciplina que a mí me sorprende. Porque uno pensaría, oh, pues lleva varios años sin regresar al teatro o a la televisión. Debe de estar completamente fría. Y no, no sucede. De hecho, creo que está mejor que nunca. Creo que pasa por un gran momento en todos los aspectos. Se ve verdaderamente espectacular. Brilla de una forma impresionante. Yo creo que sus hijos y su marido, Eduardo Capetillo, tendrían que estar orgullosos de quién es Vivi Gaitán. Porque profesionalmente es grandiosa. Por otra parte está María León, que también es extraordinaria. Su personaje es de verdad un personaje entrañable. Es un personaje que te da ternura en momentos. Todo el ensamble, todos los que están ahí. De verdad es que lo están haciendo súper bien. Es una producción cuidada al mil por ciento. Y ustedes lo saben, aquí el compromiso, a diferencia de otros lugares, el compromiso es comentar las cosas como las estamos viendo. Sin la cuestión de, ay no, pues es que ya le dieron el boleto. No, no me dieron el boleto. Yo pagué mi boleto. Y al momento de pagarlo, volvería a pagar. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque son producciones. Merecen ser vistas. Merecen ser aplaudidas. Merecen ser realmente ovacionadas. Así que, si tienen la oportunidad de ver Chicago el musical, véanla. Se harán un gran favor. Les encantará. Los va a enamorar, literalmente. Vamos a cambiar de tema. Porque Cayo de Hacha, este youtuber que se dedica a hablar de políticos. Y que desde hace tiempo, tenía un programa de radio con cámaras en Grupo Fórmula, desafortunadamente se ha quedado sin ese espacio. Sí, así como ustedes lo están escuchando, él se ha quedado sin ese espacio. Esta semana se transmitió su último programa. Se podrán decir muchas cosas de Cayo de Hacha, pero a mí me parece que de la nueva ola de conductores como Chumel, como el buen Cayo, ellos dos son de los mejores. Me parece que aportan contenido. Aunque mucha gente los critique porque no comulgan con el partido que en este momento gobierna. Me parece interesante lo que ellos han estado haciendo. Y en el caso de Cayo de Hacha, cuando yo escuché su programa de radio, me pareció un programa de radio bien estructurado. Él es inteligente, aunque muchos, repito, lo cuestionen. Y seguramente encontrará otro lugar y otro espacio para realizar su trabajo que desde mi punto de vista, está muy bien hecho. Hablando de programas de televisión o programas de radio que salen del aire, estamos realmente ya en la última etapa del año. Solamente nos queda un mes y días y por lo tanto muchas, muchas producciones están por salir del aire y otras están por llegar. Hay cambios siempre en estas fechas. ¿Por qué? Porque están cerrando los presupuestos y dicen tú ya no vas, tú sí vas, tú me sirves, tú no me sirves. Así son los medios de comunicación. Y sobre todo cuando trabajas en producciones que no son realmente tuyas, sino tú eres un empleado más. En esta ocasión hubo un programa que se hacía para el canal A Más, que es uno de los canales con menor cobertura de televisión azteca y que ha tenido programas fallidos como El Regreso de Caiga y Quien Caiga. Ahora es el programa de Penélope Menchaca junto con Guarachín y Guarachón que sale del aire. Un programa nocturno que ya grabó su última emisión. El programa se llama Ponle de Noche. El programa apenas se había estrenado el 23 de septiembre y según lo que se comenta, pues Penélope, pues miren, estaba entre triste, etcétera. Como que a Penélope Menchaca, desde mi punto de vista, no le han sabido dar el lugar exacto donde ponerla y cómo hacer que brille. Venga la alegría, desde mi punto de vista, no tiene tanto que hacer o no le dan tanta oportunidad de brillar. No me parece la Penélope que yo conozco, que brilla, que es encantadora. Creo que Penélope merece un propio espacio. Es una mujer que conoce el ritmo de la televisión, que sabe conducir un programa. Y hemos visto que ha hecho varios proyectos y todos han tenido salidas inesperadas. En este caso, este canal, yo lo que digo es que tienen que darles tiempo. Los ejecutivos de la mayoría de los canales de televisión no dan tiempo. Hay que dar tiempo a las cosas. Los hábitos se generan con los días, los meses o los años. Los programas de televisión no pueden despuntar de la noche a la mañana considerando sobre todo a un canal que no tiene tanta promoción, que no es un canal con tanta cobertura, que no es de los canales más exitosos de la televisora. Tenle paciencia y tener paciencia, pues de dos meses, perdón, no es tener paciencia. O sea, dos meses no es nada y me parece una idea equivocada que de repente tienen en las televisoras de todo tiene que funcionar así, rapidito, rapidito y si no te me vas. Perdón, creo que tienen que dejar que el público se acostumbre, que el público diga Ah, este programa lleva tiempo ahí. Ah, bueno, bueno, ahora sí lo voy a ver. Sobre todo considerando que la televisión abierta pasa por una crisis brutal. Los medios digitales han llegado a darles una revolcada literalmente. Creo que además, sumada la poca paciencia que tienen para poder darle tiempo a sus proyectos, me parece un grave error. No sé tú qué opinas, pero bueno, sale del aire programa y solo tenía dos meses. Programa conducido, pero Penélope Menchaca. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Pueden seguirme a través de plataformas digitales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Hoy, por cierto, no te pierdas la repetición del cielo y el infierno. Estamos en la primera parte hablando de Thalía y sus Marías. Hoy en punto de las 2.30 de la tarde en el canal de televisión restringida telenovelas. Ahí puedes ver la repetición. Y, por cierto, yo no sé si te perdiste un video que sacamos que se ha convertido en el video del fin de semana. Es impresionante la cantidad de personas que lo han visto. Si tú no lo has visto, bueno, ¿qué esperas? Estoy hablando del video de que fue del Pichi. ¿Te acuerdas del Pichi que trabajaba con Chachita? Que todo mundo jurábamos que eran un matrimonio. Y sí o no. ¿Estaban casados o no? Te doy todo el video completito a continuación en la pantalla. Dale click y te lleva directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!